Saludos amigos, ya estamos a profundidad, reciban ustedes un cordial saludo, donde quiera que se encuentren, por donde nos estén recibiendo, ya sea a través del sistema de cable, nuestra plataforma digital, que nos permite llegar a todas partes, a través del televisor o cualquier herramienta, dispositivo que tenga, celular, tabla, iPad, computadora, ahí estamos, la presencia de Super TV 55. Como cada viernes estaremos a profundidad, esta es la producción general de Adalberto de León, analizamos temas de interés, temas locales, temas nacionales, habilitamos un número de teléfono que es el del estudio para que también usted nos dé su opinión y en WhatsApp a través de este usted nos escribe su inquietud, ya sea su parecer sobre el tema o alguna pregunta que tenga para el panel. Gracias por sintonizarnos, como cada viernes aquí estamos, Leoncio Peralta, Lenis Tejada Betancur y Arturo Taveras, a quienes damos los buenos días compañeros, saludos. Buenos días, doctor amigo televidentes, gracias por sintonizarnos, buenos días a Fran, Lenis y Arturo. Muchas gracias por estar con nosotros, vamos a compartir esta dos horas de tema muy importante de la actualidad. Buenos días para todos los colegas, Fran, Leoncio, Arturo, siempre es un orgullo para nosotros compartir con ustedes en un set como este, aprovechamos para saludar a toda la teleaudiencia que ya cada viernes está esperando este momento de análisis profundo, a profundidad sobre temas que son de relevante interés para la sociedad. Ya en lo adelante vamos a estar comentando cuáles serán los tópicos que desarrollaremos a lo largo de este programa. De mi parte doy las gracias por permitirnos llegar nuevamente hasta sus hogares, para compartir con ustedes temas interesantes, ilucidados desde este escenario, con las opiniones que nosotros podamos vertir para poder determinar hacia qué rumbo van, ya sea el país o la situación que estamos abordando. En esta ocasión, pues, una vez más, vamos a tener temas diferentes a lo que ya hemos tratado en semanas anteriores. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Vamos a publicidad y cuando regresemos, entramos en materia. ¡Gracias! 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 Les recordamos que en la profundidad usted también puede participar llamándonos al teléfono de estudio y también a través del WhatsApp que habilitamos para que sea parte importante de este espacio a profundidad. Es un encuentro el que realizamos todos los viernes con temas de interés local y nacional. Vamos a hablar en esta primera parte de Compromiso Santiago, su labor, los resultados. Hay que iniciar, compañeros, hablando de que Compromiso Santiago es el conjunto de representaciones de sectores empresariales, sectores sociales. Estamos hablando de Junta de Vecino, entre otras. Y las instituciones que aglutinan a los hombres de empresa aquí en Santiago de los Caballeros. Nace por ahí por el 2010 y la idea principal era escuchar de los aspirantes a puestos electivos, los principales, como alcaldía, diputados y senador, cuáles eran sus propuestas a tomar en consideración de asumir el rol correspondiente a cada una de sus aspiraciones. Y luego esta, pues, se adentra en el desarrollo de esta parte de la República Dominicana. Así nace este proyecto, el cual se reunió la primera vez, en la primera ocasión, al público en el Gran Teatro del Cibao 2010. Para ese proceso electoral, un 2010 que llevó a cada uno de los que ganaron sus respectivos puestos a seis años en esa oportunidad. Tanto la alcaldía como la parte congresual, pues, debido a una reforma que se hizo en esos momentos, pues, le llevó a seis años de gestión. Y por ahí nace este Compromiso Santiago. Vamos a analizar cuál ha sido su labor y el resultado que ha tenido hasta ahora. Yo creo que eso lo plantea, Frank, que permite ubicar en el inicio del Compromiso Santiago. Sin embargo, la evolución que ha dado Compromiso Santiago en el tiempo, nos hace ver que en los últimos años, eso pareciera una adenda, una adenda de algunos de los grupos, de las asociaciones empresariales de Santiago de manera exclusiva. Por ejemplo, en las últimas convocatorias, encuentros, cómplaves que ha tenido Compromiso Santiago con las autoridades gubernamentales o con propuestas gubernamentales, ahí usted no encuentra ningún representante de una junta de vecinos o de los movimientos cívicos de Santiago que han de estar representados allí. Usted ve que en los últimos años han tenido encuentros con la gente de Interior y Policía, un hombre que está muy a la boga en estos días. Han tenido encuentros con distintos ministros del actual gobierno, pero prácticamente son encuentros a puertas cerradas entre los representantes de los grupos empresariales de Santiago, la gente de la clase oligárquica y hegemónica de la metrópoli de Santiago. Y uno no ve por ningún lado representado ahí los grupos de interés realmente, de interés cívico y social que responden a la clase media o media baja. Yo creo que si en este momento histórico nosotros más tarde abrimos el micrófono, el teléfono y preguntamos a la gente qué es Compromiso Santiago, la mayoría de los que llamen no van a saber responder porque responde fundamentalmente a un grupo muy cerrado y ese gueto está conformado por los que componen la clase social más alta de esta sociedad. Bueno, fíjense agregando a eso que dice Lenin, Compromiso Santiago, ¿cuáles son los logros en favor de la sociedad, la colectividad? En el sentido de que habla que surgió para solucionar crisis de Santiago, ¿verdad? Problemáticas, problemáticas que deben atañar a todos. Ahí habla en una del COVID. Muy bien, el COVID pues perjudicaba a toda la sociedad. Pero hay otros problemas que Compromiso Santiago nunca lo ha visto en su esquema de solucionar problemas. Un ejemplo, la situación haitiana. En Santiago es un problema y en todo el país. Pero ¿qué está haciendo Compromiso Santiago para solucionar este problema? La situación de los barrios de Santiago. ¿Qué está haciendo Compromiso Santiago para solucionar este problema? Pero hay otro, y usted acaba de decir, se reunieron con Interior y Policía. Pero la delincuencia sigue. Se reunieron con Interior y Policía para solucionar problemas en las urbanizaciones, en los lugares suntuosos donde viven estos jerarcas que dirigen la economía y la política de Santiago. Entonces, entendemos que habría que definir bien cuál es el verdadero compromiso que tiene esta institución con Santiago de los Caballeros. La política de Santiago es la ampliación del plan estratégico y que sería el brazo político o el brazo de correa de transmisión entre la alta sociedad de Santiago, el empresariado de Santiago, y el Estado. Porque nunca se ha visto de esa institución un interés de sentar una base social amplia, de hacer un seminario con la Junta de Vecinos, con las instituciones profesionales de la clase media. Y no es que no está mal. Si es un mediador con el Estado, si es una fuerza de presión con el Estado, está bien. Pero, inclusive, con la llegada de este gobierno, que ha iniciado y ha prometido una agenda amplia de construcciones, de obras, que ha dicho que le va a devolver a Santiago en gran parte, que es una queja histórica, una queja permanente, gran parte de lo que aporta el Producto Bruto Interno, eso inclusive ha ido sacando del escenario el compromiso de Santiago. Porque el gobierno, el Estado, Abinader, en cierta forma, le ha tumbado un tanto el discurso. Y por eso vemos que el protagonismo en los últimos meses ha sido muy mínimo de esa corporación, de esa correa de transmisión del empresariado, la alta sociedad civil y el Estado Dominicano. Por lo tanto, lo veo disminuido, de poca incidencia, porque, en cierta forma, la razón de ser es presionar más al Estado, al gobierno, para que cumpla Santiago, lo tome más en cuenta, invierta más, al menos parcialmente, al menos parcialmente, y con perspectiva de propuesta y de promesa, el gobierno actual está cumpliendo esa agenda. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, el Café Santo Domingo, que es lo mejor de lo nuestro, con tres presentaciones, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Aquí hay muchas instituciones, tal y como decía Lenis, que prácticamente buscan y hacen lo mismo, aunque una depende de otra. Este Compromiso Santiago viene siendo parte del Consejo del Desarrollo Estratégico para Santiago. Ahí está también APEDI, que es la Asociación para el Desarrollo también. Creo que hay un Santiago solidario. O sea, que son muchas instituciones que participan los mismos actores. Los mismos actores, prácticamente estamos viendo ahí. Sí, sí, sí. Sobre todo, debe primar el interés colectivo, ¿verdad? En Santiago solidario es un poco más plural. Es más plural porque fue diseñada y sigue todavía actuando en pro de atender las necesidades muy puntuales de Santiago, sobre todo en casos de catástrofe, de ciclón, de ciclón, de ciclón, de ciclón. Quizás a través de cáritas y una serie de grupos y movimientos. Pero estos otros prácticamente responden a las necesidades e intereses de la élite de Santiago. Pero es que prácticamente están todos, son todos los mismos. Mira, yo te voy a compartir y a los amigos televidentes a este panel quienes son parte de Compromiso Santiago o quienes deberían ser parte. Aquí se habla de juntas de vecinos, consejos ciudadanos, fundaciones de beneficencia, empresas, clubes culturales y deportivos, asociaciones, federaciones populares, organizaciones sociales, instituciones religiosas, científicas y académicas de Santiago y la región. Muy en especial a todas las ciudadanas y ciudadanos involucrados en las comisiones técnicas y coloquios barriales de la agenda oficial de Santiago de este entonces. Estaban hablando del 2010. Sí. En el papel. En el papel. Es cierto. En la nómina de miembros es así, pero en la práctica no se maneja de ese nombre. Miren, Compromiso Santiago ha tenido en los últimos años, en los años en que ha estado gobernando el presidente Luis Abinader, sí ha tenido de frente al gobierno una actividad hegemónica en el sentido de que ha mediado incluso mucho más que esos nombres que son más sonoros, como Apedi, hasta que el mismo plan estratégico ha tenido una mayor relevancia porque el gobierno ha firmado acuerdos. Un tema que va a salir más tarde que es el tema del remozamiento de Santiago y la revalorización del centro histórico. De alguna manera el compromiso, el contrato más directo institucionalmente hablando es con Compromiso Santiago. Ahora bien, cuando tú dices que una institución prácticamente que representa a toda la comunidad o los mayores intereses, los intereses globales de Santiago, la comunidad no la conoce. Porque preguntémonos así, a modo de pregunta retórica, ¿cuánta gente en Santiago, incluyendo comunicadores y periodistas, conocen a profundidad qué es Compromiso Santiago y lo que está haciendo? Porque cuando una institución está desarrollando un trabajo arduo, pues ese nombre anda de boca en boca y se conoce todo lo que está haciendo. Sin embargo, hay ignorancia del quehacer y de la esencia de Compromiso Santiago, incluso dentro de los círculos comunicacionales y las asociaciones comunicacionales. Y aquí corresponde promover todo esto a instituciones gubernamentales o Compromiso Santiago que también recibe un gran aporte del sector oficial para hacer los estudios correspondientes. ¿A quién corresponde? Porque ahí dentro de esa alianza se incluyeron los medios de televisión, medios de comunicación de Santiago, pero esto no ha llegado hasta ahí. Rami, ¿cuándo tú estás haciendo el trabajo? Ni siquiera tienes que hacer mucha publicidad. Este es a quien corresponde a Compromiso Santiago, porque esa es una corporación amplia que tiene que validar, validar, justificar su razón de ser y decir en la cotidianidad nosotros estamos en esto, no preocupa aquello. Y ni siquiera, como dice Lenny, tú no ves ni en la capital ni en Santiago a un dirigente de esa institución que vaya a una entrevista a hablar en nombre de ella. Porque si es un dirigente empresarial va a hablar en nombre de la institución empresarial primaria que representa o del Consejo Estratégico o de la Asociación por el Desarrollo, que la Cámara, que la IDEN, que la ASI, pero nadie tú observa que representa a esa corporación, que es la que tiene que justificarse, que validarse, que decir nosotros estamos acá y el pueblo Santiago debe contar con nosotros y nosotros con el pueblo. Vámonos a movilizar en esta dirección, en esta agenda. Este es el seminario que vamos a hacer. Esta es la actividad que vamos a patrocinar. Este es el encuentro que vamos a hacer con el presidente ni en el acta de funcionarios para plantearle tal y tal cosa. Tú no ves nada de eso. Tú no ves nada de eso. El propio nombre de esta institución está divorciado de la realidad. Compromiso. Compromiso significa que usted tiene que diseñar estrategias, que tener planes para beneficiar a Santiago, a una sociedad. Pero este, lo que hemos visto, es una institución que sirve de canalizadora con la persona, que son responsables, que deben asumir el compromiso, como cual, es bueno el gobierno. El gobierno sí puede hablar de un compromiso con Santiago. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué se ha logrado a través de Compromiso Santiago? Que podemos nosotros decir, burocracia cero. Eso es parte del proyecto de Compromiso Santiago. La burocracia cero que beneficia, en cierto sentido, a toda la colectividad. Pero los mayores interesados, ¿quiénes son? La superestructura, los empresarios, que son los que tienen grandes gastos en tener que estar viajando a la capital dominicana a solucionar problemas gubernamentales. Ahora, vuelvo y reitero. El compromiso que se habla aquí no es tal. Es nada más que un grupo que sirve de intermediario entre el gobierno y la sociedad. Otro de los elementos que podría citarse de logros de ellos es el saneamiento de Río Yaque. Pero ese saneamiento de Río Yaque no es producto solamente de Compromiso Santiago, sino una institución internacional que está aportando los recursos. Y hay un grupo de Santiago que está trabajando ahí. Pero el compromiso en sí, la esencia del compromiso, no es de esta organización, de esta institución. Es decir que ellos están integrados, pero no decir que eso es un logro de ellos. Pero sí, dentro del pliego de demandas que tenía el sector empresarial de Santiago estaba ese. Nosotros tenemos que destacar que desde hace mucho tiempo el sector empresarial ha estado reclamando de que a Santiago por lo menos le retorne parte de lo que invierte o lo que da, lo que aporta al Producto Interno Bruto. Que desde hace muchos años se estaba pidiendo. Y hemos visto que tenemos un gobierno, hay que ser justo en esta parte, de que están haciendo inversiones mucho más allá de las expectativas. Nosotros tenemos que destacar, sí tenemos que reconocer que hay un parque central hoy día y es producto también de todos esos proyectos, de todos esos planes. Tenemos el jardín botánico, hoy se ha iniciado el tema este de la cañada o el río de Gurao, que es parte de toda esa organización y esa petición dentro de un marco que aporta a que dentro de varios años pues tengamos nosotros un Santiago mucho más viable. Pero esos resultados, yo no sé por qué yo tengo en la cabeza, pienso más en el plan estratégico, en el plan estratégico de desarrollo, pienso más en esa institución que en Compromiso Santiago cuando hablamos de estas cosas, de estas realidades que se han logrado en Santiago. Ardín Botánico, Parque Central, el proceso de saneamiento del río Yaque, que es de mucho, mucho antes de que existiera ese nombre de Compromiso Santiago. O sea, el plan estratégico es el nombre que a mí me llega, más que Compromiso Santiago. Claro, pero es que es lo que yo decía, es que Compromiso, oiga la palabra, Compromiso, ¿cuál es el compromiso que tiene? Cuando usted lo que sirve es de canalizador. Ahora, como tú dices, el plan estratégico sí ha diseñado estrategias para aportar y conquistar, pero esto es solamente lo que ha servido de enlace, de enlace para obligar al gobierno o decirle al gobierno que tienen que hacer esto. ¿Quién ha hecho todo esto que se ha citado? El Parque de Jardín Botánico, el Parque Central, no es Compromiso Santiago ni el plan estratégico, es el gobierno. Entonces lo que ha servido es de enlace. No, no, claro, el Compromiso Santiago ni el plan estratégico tienen que hacer nada. No tienen que hacer nada, sino que son grupos de presión, canalizadores, movilizadores de conciencia y eso es su rol. Y si lo hacen bien ese rol, está bien, pero es el Estado. Claro, claro, eso es lo mismo que el Ministerio de Economía y Planificación. O sea, hace los planes, planifica y entonces se ejecutan las instituciones que tienen que hacer, el gobierno. El plan estratégico es operativo, plan estratégico es operativo, mientras que Compromiso Santiago, por lo menos en mi cabeza, la imagen que se crea es la de lobby. Lobby en el buen sentido de la palabra, es decir, el que le hace sala de espera a quien tiene que hacerlo para gestionar una diligencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, como se percibe Compromiso Santiago, pero no tiene operativamente un desarrollo como lo tiene el plan estratégico, que opera, gestiona, se mueve, realiza trabajos específicos, estudios. ¿Por qué aquí en Santiago dice el gobierno que pudo acelerar el proceso de la construcción del teleférico y el monoriel? Ah, porque el plan estratégico ya tenía unos estudios realizados. Entonces, es operativo el plan estratégico, pero Compromiso Santiago, eso es un grupo de lobby. Creo que sí. Además, yo entiendo que gran parte de esos planes de inversiones obedecen más a una estrategia del gobierno de Abinader propia, independientemente de que en Santiago no hubiera nadie de presión. Porque Abinader, por ejemplo, antes de una semana de llegar al poder, se presentó en Pedernales para impulsar ese proyecto y políticamente Santiago es más importante que Pedernales, ¿o no? Claro, claro. Y se presentó en Manzanillo, que tiene un proyecto para Montecristi y Manzanillo, de relanzar eso. Ah, y políticamente Santiago y su entorno son mucho más importantes que Manzanillo y que Montecristi. Entonces, así mismo Abinader elaboró una estrategia de hacerse sentir, de dejar para la historia algo en Santiago, un sello de su gobierno, además de ganancia política. Porque Abinader fue al poder por ocho años. Así que, al margen de Compromiso Santiago, de los grupos de presión, sin retar de méritos, del plan estratégico, en gran parte eso es un compromiso más de Abinader y su gobierno con una estrategia histórica y política. En pantalla tenemos ahí los números con los cuales puede usted comunicarse con nosotros. Si lo quiere hacer de manera directa, está el teléfono de estudio, el 724-5500. Si quiere escribirnos, hacerlo por WhatsApp, ahí está el 829-344-5500. Es otro gran logro, y lo mencionaba el compañero Leóncio Peralta, el puerto de Manzanillo. Era otro de los planes dentro de las peticiones que tenía precisamente el sector empresarial y todos aquellos que están involucrados en el mismo. Más el sector empresarial que otras organizaciones, porque esto le facilita muchas cosas. Recuerden que ellos, pues, uno de los reclamos es que el costo operacional para ellos es mucho mayor cuando tienen que ir a puertos tan lejanos como en Jaina, Oriente, a buscar los elementos que sirven para... Mercancías y materias primas. Materias primas que sirven para la... Y es que de Montecristi a Miami. Eso es un paso ahí. Y eso, señores, prácticamente se ahorra casi un día un barco, moviéndose de Miami a Montecristi, que de Miami allá a Jaina. Tiene que dar una vuelta enorme. A la isla. Claro, tiene que darle la vuelta completa a la isla, y eso es un paso, porque acuérdense que Montecristi, Santiago de Cuba y Miami están prácticamente alineados ahí cerquita. Se me llegaría mucho más rápido. Decía un cubano hace muchos años que antes de sentir el tren de Santiago a La Habana, que se construyó en 1912, a lo de Santiago de Cuba le era más fácil venir a Puerto Plata que ir a La Habana. Vamos a recibir llamadas, señores. ¿Qué le parece? Tenemos ahí habilitado el teléfono 724-5500. Tenemos llamada. Buenos días. Este muchacho, ¿cómo se llama? A ver, fue electo, pero no va a ser que el tren... ...como aquí en el estudio. Ahora sí. Sí, adelante. Tiene que bajar un poquito el volumen de su televisor para que tengamos una buena comunicación. Sí, buenos días. Bueno, parece que tuvimos problemas con esa llamadita, pero usted no puede llamar y opinar. Bájenme el televisor y nos escucha por acá. Sí, sí, el volumen. Escúchenos. No, el televisor lo dejan en el mismo lugar. Bájenme el volumen. Exacto. Usted baja el volumen y nos escucha por el teléfono. Así es. Ahí está. 724-5500 y 829-344-5500. Ahí la tenemos de nuevo. Buenos días. Sí. A su orden. Adelante. Adelante del programa. Desconocía de esa situación de Ciudadanos. Una inquietud, una necesidad. ¿Dónde acudir? ¿Qué dirección? ¿Qué teléfono? Pase un buen día. Muy bien. Muchas gracias. Ya dice que no conocía de compromiso. Y yo le digo, señor Láez. Que sí hay esa... Eso me imagino que está en la sede, en el edificio empresarial está. O está en Apedi. No, ellos la tienen allá abajo. En Apedi. Ah, no. En Apedi. Exacto. En Apedi. Ahí en la general... en la Antonio Guzmán con Calle del Sol prácticamente. Sí, en Apedi. Uno de los compromisos que según he podido encontrar en los datos que hay de Compromiso Santiago es lograr la autopista desde Santiago a Manzanillo. Eso no se ha hablado nunca de eso. Ah, bueno. En el momento en el que esté activo el puerto de Manzanillo... Sería efectivo. Se hará obligatorio para... Hay una llamada. Que el puerto va con un conjunto de obras que se estarían haciendo para el desarrollo de esa zona tan olvidada. Es verdad. Y las carreteras pues tendrían que ser parte también de todo este trabajo que se está desarrollando en estos momentos. Es una inversión importante y que va a abonar no solamente a la provincia de Santiago. Ellos hablaban con miras a las 14 provincias que estarían favorecidas porque sería entonces el punto mucho más cercano para exportar y para traer su mercancía, su materia prima. Tengo muchos años escuchando al empresariado de Santiago haciendo esa exigencia del puerto de Manzanillo. Yo creo que si el presidente Luis Abinader logra concretizar esa acción, pues va a quedar en la memoria histórica no solo de Santiago, sino de... Si va hoy del país, porque recuerden como señalaba Fran, que eso lleva integrado el proceso también, va a estar vinculado con el tema de la producción energética. Ahí habrán dos plantas de producción eléctrica de gas natural que van a estar de algún modo. Todo el proyecto va a estar integrado, va a estar relacionado y nosotros vamos a estar hablando de que al momento de que en Manzanillo esté ese puerto y los demás operando, de que la gente se volcará hacia allá otra vez, como fue cuando estaba la Granada Company por esa zona. Otro de los... Tenemos llamada. Llamada. Vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos llama? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Nos escuchan aquí en el teléfono? Adelante. ¿De dónde y quién nos llama? Escúchenlo por el teléfono, por favor. Mira, yo conozco... Ok. Sí, sí. Adelante. Conozco un poco del plan estratégico de Santiago, porque en la feria exposiva o casi siempre exponen algunas cosas del plan estratégico. Pero mira, lo que yo quiero realmente hablar es que, como ustedes han puntualizado ahí, no sé qué tipo de trabajo que hacen, porque mira, yo vivo en Pekín. Y hay una cañada que todo el tiempo ha tenido problemas y cuando llueve hay derrumbes y todo eso. No sé por qué ese plan estratégico o lo que sea de Santiago no viene a hacer un estudio en esta cañada, porque soy de la persona como comunitario, pienso que debiera encajonarse la cañada, hacerse una planta de tratamiento y hacer un jardín, una especie de jardín botánico, con cancha deportiva y todo eso, para que esa agua aprovecharla para regar todas las plantas y todo lo que sirva para... O sea, para... ¿Cuál es la cañada a la que se refiere? Para regar los árboles y todo eso, utilizar esas aguas negras residuales que pasan por esa cañada, que incluso dicen que también por ahí pasa el agua del desagüe del acueducto del Cibajo Central. Entonces, no sé qué tipo de trabajo es que hacen realmente, porque eso debiera utilizarse. Ya la gente lo que está haciendo es que está construyendo casas en el mismo medio de la cañada. Muy bien, muy bien, que yo creo que... Eso trae un problema más grave. Cuando venga un ciclón o algo así, que se meta en lleno aquí, todo eso se va a ir por ahí. ¿Cuál es la cañada? Repítala, por favor, que no la escuchamos. ¿Cómo fue? La cañada, ¿cuál es? Bueno, mucha gente le dice la cañada del diablo, como les decían antes, pero es la que tenga mansa tíguere desde... Oh, la zona sur, ok. Gracias. Bueno, ahí es donde comienza a contaminarse el río ya. Comienza a cañar, comienza a contaminarse el río ya. Y si llega hasta la yaburía. Los organismos están con los ojos puestos en ella. Tenemos llamada. Sí, buenos días. Que normalmente... Sí, sí, buenos días. La escuchamos. Adelante. Oye, José Aya. Eh, José. Adelante. Mire, varón. Yo tengo 78 años. Llegué a Pueblo Nueva la doctora Llega en el 50. Desgraciadamente, en ese tiempo, en ese trayecto, aquí en Santiago no se ha hecho ni un 10% de lo que había que hacer. Lo único que se hizo aquí, que la J. Tanto aquí en Santiago, como en el país, es que estamos saturados de corrupción. Nada más ofrecen. Los políticos son políticos. Cuando están haciendo campañas, cuando están haciendo campañas, luego que llegan al poder, se convierten en corruptos. Aquí el único loco que se descuidó de la basura, hizo algo. Y no se participó de nadie, porque yo, mi índole, él dio ahí un servicio, un martillo. Gracias a Dios. Oye, el único, de 50 años para acá, que ahí se apuró, porque yo me recuerdo que nosotros aquí, donde había problema, él buscaba una casa de campaña y se sentaba ahí. Nosotros aquí, lo que tenemos en Santiago, es mucho problema. Estamos tan atrasados, que aquí hay gente que ganan 5 mil pesos mensuales. Los barredores. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Yo creo que tenemos que irnos a publicidad ya, ¿verdad? Para entonces venir con un tema que sabemos va a concitar el interés de todo aquello que nos están siguiendo. Pero hay un tema fundamental, y es que nosotros estamos hablando del Compromiso Santiago y la alianza, quizás podríamos decirlo, que ha creado con el gobierno central, pero también tenemos un gobierno municipal que tiene sus responsabilidades. Eso de las cañadas, eso de las cañadas es parte también del trabajo que tiene que desarrollar una alcaldía. Y el Departamento de Medio Ambiente, de la alcaldía, todo ese proceso. Él decía, mencionó a Cerulli, y Cerulli hizo un trabajo en la cañada de Julia. Sí. Sacó esa familia de ahí. Vuelta larga. Vuelta larga y por otras áreas. O sea, que el gobierno municipal también tiene una cuota de responsabilidad en ese sentido. Bueno, el que está ahora no es Cerulli. El que está es Abel Martínez. Y ayer dijo que va a seguir sumiendo su responsabilidad. Su responsabilidad como alcalde a pesar de eso. Y ese es el tema del que vamos a hablar, del futuro que tiene Abel Martínez a partir de esta etapa en la que ya él no es solamente el alcalde de Santiago. Esto puede afectar, como sabemos, su labor, su gestión al frente del gobierno local. Y vamos un poco a socializar con ustedes cómo se ve la perspectiva de futuro del PLD de Abel Martínez a partir de ahora. Ya es oficialmente el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Dicho que no se va a descuidar en la gestión que tiene como alcalde. No es el candidato presidencial. No es el candidato. Hasta tanto no se ha oficializado. No es que tiene un nuevo candidato. Virtual candidato. Virtual candidato. ¿Y qué falta? Falta octubre del 23 para que lo validen. ¿Y no lo van a hacer? Yo creo que sí. Ah, bueno. Sí, claro que tiene que ser. Vamos a una publicidad. Pero lo veo oficialmente, no jurídicamente, no lo veo. Y no lo veo oficialmente, no lo veo oficialmente. No puedo ver oficialmente. Y no lo veo al derecho del движapatismo. 33 para librar По-نا y también, no lo veo oficialmente, no lo veo oficialmente, no lo veo oficialmente, no lo veo oficialmente. Gracias. 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 Bueno, mire, fíjense en lo siguiente, Fran, eso que usted dice, la garantía de la unidad. El titular principal del día de ayer del listín diario, y el listín a propósito, le puso un fondo morado a la noticia. Era la exigencia que estaban teniendo, sobre todo la comisión organizadora de las consultas de simpatía, pidiéndole a Margarita que fuera, que por favor, que vaya a levantarle la mano a Abel Martínez al partido, porque no quiso respetar el protocolo. Ahora, el día anterior, el martes, más bien el martes, hubo uno de esos colaboradores cercanos del equipo de Margarita, conociéndose ya el lunes, más o menos el cierre de esa consulta, que renunció al partido. Presentó a Charles Mariotti, le presentó su carta de renuncia, dos días después de la consulta. Y estamos viendo que, yo no sé en qué medida estén alineados todos los grupos, porque sabemos que hay mucha gente que va y levanta la mano, pero sin embargo la hace por otro lado. No sabemos cuántos aguacates permanecen en el PLD, refiriéndonos con este término tan propio de nosotros, el aguacate, a esas personas que por fuera son morados, pero por dentro tienen simpatía o siguen teniendo simpatía por el expresidente Fernández. O sea, hay una situación en el PLD que a mí no me parece que esté del todo claro el nivel, el grado de unidad y de cohesión que hay después del triunfo de Abel. Y hay más que eso, estoy de acuerdo contigo, Lenny, pero el problema del PLD va más allá de la disidencia, por lo menos en corto plazo, para las elecciones del 24, observo yo, de la situación de compactación o disidencia que puedan haber. Y parece que se vislumbran disidencias por el hecho, todavía en el PLD queda gente, el PLD fue un partido de izquierda en aquellos años, hace mucho que no lo es, pero todavía en el PLD queda gente que tiene ideas por lo menos liberales, liberales. Y ha ganado la opción más conservadora, porque el pensamiento de Abel Martínez raya en la ultraderecha, extremadamente conservador, inclusive Leónel Fernández también de la línea conservadora, aliada de los rinchos, pero en su discurso y su forma de actuar, tiene modalidades mucho más liberales que Abel Martínez. Y esto va a crear situaciones en el PLD. Y hablar de futuro de Abel Martínez, Abel Martínez es un hombre joven, ha tenido, está invisto, nunca ha perdido una contienda, él no va a ganar las elecciones del 24, porque la marca PLD está muy, muy fea, está muy maleada, tiene mucho fardo encima, desde hace años. Y va a una campaña donde por un lado en las calles el PLD y por otro mucha gente suya en las cárceles y mucha gente en el banquillo los acusados y mucho escándalo monstruoso de conclusión en la palestra pública, entre muchos otros factores. Pero el futuro, hablando de futuro, no solamente el 24, aquí él es joven, un político joven, de los más jóvenes, y el porvenir, el PLD tiene un disco duro fuerte, un voto duro, que puede permanecer en el tiempo. Y el porvenir, otras etapas, puede poner a Abel Martínez en un carril de avanzar, pero al menos yo no le veo posibilidades en el 24. Ni con alianza de Leóncio, ni con alianza ganaría en el 24. No, ni con alianza, por una sencilla razón, y es que la alianza sería con la fuerza del pueblo, y la fuerza del pueblo y el PLD, ninguno de ellos puede permitir que el otro llegue al poder, porque desaparece, casi desaparece el otro. Si el PLD llega al poder en el 24, y Leónel Fernández y su hijo fracasaron, porque es que se lo va a atraer en gran parte el PLD, a gran parte de la fuerza del pueblo. Pero también a lo contrario, si la fuerza del pueblo llega al poder en el 24, al PLD, a Abel Martínez, se lo va a sucionar en gran parte su base política, Leónel Fernández. El PLD, la fuerza del pueblo, no tiene que verlo en el escenario político hoy, que son como dos náufragos que están en el mar, y aparece una goma, y los dos se están matando por la goma, porque van en segundo lugar cada uno, porque el que tome la llanta, la goma, va a sobrevivir. El que no tome esa llanta, esa goma en el mar, los dos náufragos, va a morir. Y el mercado político, el escenario político, es el mismo de los dos partidos. Y si uno avanza, el otro no avanza, el otro no avanza, el otro no avanza. Por tanto, yo no le veo posibilidad de Abel Martínez del PLD para el 24.000 con alianzas. A partir de este análisis que ha hecho Leóncio Peralta, yo tomo algunos elementos, sobre todo del desacredito que tiene el partido de la liberación dominicana, sin figuras que pudieran alzarse y darle cierto crecimiento a ese partido. Entonces, la llegada de Abel Martínez, entiendo que fue preparada y oportuna, en el sentido de que su llegada iba a remozar, o está remozando, al partido de la liberación dominicana. Que un partido desacreditado necesitaba una figura fresca como la de él, con un discurso un tanto conservador, un discurso en contra específicamente de los haitianos. Pero además, ha evitado a Abel Martínez un sangrado que iba a conllevar a la muerte del PLD. Es decir, esa hemorragia que tenía el PLD de dirigentes escapándose hacia la fuerza del pueblo con la llegada de Abel, se detuvo. Y esto le va a permitir entonces al partido de la liberación dominicana poder competir en las municipales y congresuales. Poder quizás alzarse con algunas alcaldías, diputaciones y senadurías, a partir de un acuerdo con quien podría ser con el partido revolucionario moderno. Y diría la gente, bueno, por ahí Abel. Abel está más cercano de Leonel. Pero no es así, Abel es un tipo egoísta. Es un tipo que tiene un proyecto presidencial que no lo va a dar por nada. Y como decía Leoncio, pues tiene futuro. El futuro puede ser en el 2028. Entonces, si ellos logran en las elecciones congresuales y municipales, algunos escaños, pues esto va a fortalecer aún mucho más al partido de la liberación dominicana. ¿Y Abel no forma parte de ese descrédito que tiene el PLD? No está tan descrédito. No, no. El descrédito del PLD no lo incluye él. No tanto. Como presidente de la Cámara de Diputados, donde se aprobaron muchas cosas ahí que hoy son cuestionadas. No está, no es perseguido. ¿Cómo? Él no está siendo perseguido. Bueno, no. Él está dentro de esos cuestionamientos que hace la sociedad, pero no lo hace la justicia. A él no estará acusado con expedientes. Claro. Pero le toca. Le toca una cuota del PLD, del descrédito. Voten honorables. Voten honorables. Y todo esto ya amarrado, con anticipación. Todo esto amarrado. Lo que se vivió en el Congreso con todos los temas que ya conocemos. Pero, ¿Feliz Bautista fue descargado o su expediente fue...? Entonces, ¿qué usted considera? ¿Que él actuó en actos de corrupción o un tipo...? ¿Quién es Feli Bautista? Bueno, ya solo termina la justicia. Ah, yo no he terminado la justicia. No, yo no. Ante la opinión pública, ante la opinión pública, Feliz Bautista es un gato. No, claro, claro. Ajá. El pueblo no se ha terminado. Sí, eso no lo he terminado. Miren, miren, yo creo que todo... La política es todo coyuntural. Hay que verlo esto desde dos puntos de vista. El PLD necesitaba una figura fresca, como decía Arturo. Dentro de los que aspiraban a la candidatura presidencial, yo entiendo que de los más vulnerables es el actual ganador de esta consulta. ¿Por qué? Es uno de los más vulnerables. ¿Por qué? Bueno, porque es el que más en escándalo ha estado envuelto, aunque no ha sido sometido a la acción de la justicia, pero sí se menciona con mucha frecuencia, incluso se habla de una fortuna, la cual no puede justificar según muchos. Y entonces yo creo que por ahí podrían venir las cosas. Es el que menos discurso tiene de los tres. En el orden conceptual, el presidente de la república se sienta con la gente, te habla y en cierta manera te convence. Pero tenemos ahí al protagonista, al papá de todos, que es Leonel Fernández. Que cuando Leonel Fernández habla, tú lo escuchas y como que te convence. Pero, Frank, escúchame una cosa. Es que la fuerza del pueblo no tiene fuerza para ganar municipales. Entonces, Leonel, para la presidencial, el discurso que tiene no va a tener la estructura para ganar. No, no, pero es que no podemos decir eso. Pero, Eduardo Estrella no tenía ninguna posibilidad con Dominicano por el cambio. Y llegó... Ah, pero llegó aliado. Bueno, la fuerza del pueblo no va a ir sola, porque sola no puede ganar. Ninguno de estos partidos que están en la oposición ganan solos. Leonel tiene la experiencia y tiene también la habilidad de consensuar y de llegar a acuerdos. De eso él sabe. Realmente, siguiendo esta línea de lo que desarrolla Frank, en cuanto a la debilidad de Abel en materia de, no solo de discurso, sino también de propuesta. Porque podríamos decir que a veces hay gente que no son buenos en el discurso, pero tienen una buena propuesta. Uno no percibe cuál es la propuesta de Abel Martínez. Uno se encuentra con un Leonel que tiene un plan ahí de República Dominicana, pues, 2040, 2046. Tiene un plan, un diseño de nación que se ve hacia futuro. Igual pasa con el actual presidente Luis Abinader, que sería el candidato natural por el PRM. Hay toda una propuesta, unos planes de desarrollo que uno dice, ok, se podría apostar cuatro años más para que termine de hacer lo que quiere hacer. Pero en el caso de Abel Martínez, hay un solo tema de nación que él ha tratado. Sí, pero yo entiendo... Y lo trata con el estómago, no con el cerebro. Entiendo, Lenis, que esto debe cambiar. ¿Quiénes son los que trazan la política dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Hay un comité político, que son los que trazan la verdad, son los que diseñan. Y yo me imagino que ya se estará trabajando en un proyecto de nación. Pero a él no le conviene eso. No le conviene que se perciba que es el comité político el que va a trazar el gobierno que él va a hacer. Pero es que él se debe a él. Eso es lo que... La gente acabó de votar ahora hace dos años, en el 2020. Acabó de votar para sacar el diseño del PLD. Entonces, si se presenta un Abel Martínez que dice, no, el proyecto que yo voy a desarrollar no es el mío, que soy la figura fresca, sino el que me va a trazar el comité político, entonces eso le va a hacer más daño que mí. No, pero no puede haber un divorcio entre el candidato y su partido. No, nunca, nunca, nunca. Pero tampoco se puede percibir que el partido va a marcar la línea porque eso es lo que la gente no puso. Es que no lo van a decir, Lenis. No lo van a decir. Somos nosotros. No, 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 no. Y mira, porque no es lo mismo un proyecto país que un proyecto ciudad. Abel llega aquí sin ninguna propuesta. ¿Cuál propuesta tenía Abel cuando asume la alcaldía o cuando la gana? Ninguna, ninguna. Sí, pero por lo que tú dices, no es lo mismo. No, precisamente. Él vino con una artillería que en ese momento, en el 2016, tenía el partido de la liberación en el país completo. Y un partido de poder. Que no fue solo él que acabó. O sea, fue el PLD que en el 2016 salió a nivel nacional. Hasta hoy la gente no conoce un discurso claro, una propuesta clara. No, no. Un problema de nación estratégico en la situación compleja del mundo de Abel Martínez. Abel Martínez es el único discurso que tiene. Yo limpié a Santiago y contra los haitianos. Y contra los haitianos, en gran parte, Luis Abel se lo ha tumbado. Porque iba asumiendo políticas y acciones que le van neutralizando a quien explota el antihaitianismo. En parte se lo han neutralizado. Y le dejarán después de llegar a Barahona. Yo hice la guasa aquí. Yo hice esto aquí. Le voy a hacer esto. ¿Y qué va a decir Abel Martínez en Barahona? Yo hice aquí. Es una situación. Tiene ventajas. Además, Luis Abel te puede conceptualizar. Y además venía con una estructura importante, Abel. Porque él mudó prácticamente medio Santiago a la capital cuando fue presidente de la Cámara de Diputados. Eso es cierto. Y fueron muchas las contribuciones, las ayudas con sectores que ya estaban comprometidos con él. Y recuerden, el PLD barrió, pero aquí habían otros aspirantes y él llegó mes y medio antes y barrió a todo el mundo. Tenía una estructura que le permitía que la comenzó Julio César. Julio César Valentín comenzó ese modus de llevar gran parte de la dirigencia del PLD en Santiago. Llevársela a Santo Domingo a ocupar puestos significativos en la operatividad de la Cámara de Diputados. Yo creo que Abel tiene una gran debilidad. A partir de lo que dice Leoncio, primero, no tiene discurso. Y para un triunfo se necesita como segundo elemento, además de la estructura partidaria, el discurso. No tiene un discurso que pueda concitar la atención de la población. Además, el dinero, no es verdad que los PLDistas, desangrados como están, van a disponer de todo su dinero para una candidatura presidencial de Abel. Lo veo prácticamente solo, navegando solo en este mundo político en lo adelante. Ellos invertirán para las municipales, las congresuales, pero para la presidencial no creo que vayan a hacer esa gran inversión. Además del discurso, mantiene una imagen, la imagen de él, en términos físicos y en términos ya con el trabajo que ha hecho en Santiago. Pero a nivel nacional, la imagen estaría coja. Entonces, además de estos elementos, vamos a ver que podría darse entonces lo de la oportunidad. A ver qué va a pasar en los próximos años, si podría él concitar la atención y llegar entonces a ocupar un sitial más elevado en la política dominicana. Pero creo que está cojo con el discurso, con la estructura, porque tiene un PLD debilitado, además con el dinero. Me refiero al 24. Pero sí tiene que cambiar en muchos aspectos su forma de hacer política. Él es muy yo. Y esto podría incluso traerle hasta algunos inconvenientes dentro del partido, porque hay un presidente, hay uno que se supone que es el dueño, la máxima autoridad del partido, que es Danilo Medina. ¿Qué es? ¿Hasta dónde puede hacerle sombra a Danilo Medina? Un candidato presidencial concentra toda la atención. Danilo es lo que está desmoralizado en este momento. No, Danilo es un muerto político. O sea, ¿qué puede ofrecer? Está desmoralizado. Además de eso, ¿verdad? Además de eso, que es verdad, con un poquito de vergüenza Danilo no debería salir por todo lo que está pasando en este momento. No debería estar frente a las cámaras. Debería tomarse una licencia. Pero a men del descrédito dentro de lo político, lo familiar que está afectando directamente a Danilo. ¿Qué puede ofrecerle Danilo a una persona que tenga aspiraciones dentro del PLD? Ellos han querido vender en el PLD que se ha reestructurado y que se está votando por la sangre nueva y por la frescura dentro del PLD. ¿Qué le puede ofrecer Danilo Medina a una persona que está pensando en escalar? Danilo Medina queda fuera del escenario político porque en el momento actual se convierte Abel Martínez en el líder que concita, que atrae al que quiere ocupar un puesto importante dentro del Estado en el 2024 o en el 2028. Ya Danilo no tiene posibilidad de ejercer el poder y entonces que no vamos a quedar bajo la sombra de Danilo esperando que que nos nombre presidente de un comité de base en el barrio donde vivimos. No, ya todo concita que las fuentes fluyan hacia Abel Martínez y si ciertamente estatutariamente Danilo es el presidente del partido, el liderazgo comienza a mermar a partir de este momento en favor de Abel Martínez. No le quite la capacidad que tiene Danilo Medina como orquestador. Antes de ser gobierno, el PLD era el que movía, el que manejaba todo en cuanto a la estructura, en cuanto a la base. Llevó a Leonel a ganar tres veces. Fue Danilo Medina. Pero a Leonel le ganaron tres veces, ¿no Frank? Acuérdense que hubo un divorcio entre Leonel y Danilo Medina. En el 8 de un divorcio. Claro, pero en el 96 de 2004 quizás. Pero Leonel se enfrascó en mostrarle al partido y al pueblo que él no solo era el líder del PLD, sino que él también era un estratega de primera. Y ahí tiene la experiencia. Es la ventaja del partido presidente. Es de mayor incidencia en el PLD, sigue siendo Danilo Medina. En este momento. No, y lo va a seguir siendo. En las estructuras organizativas del PLD es él. Ahora, ¿qué tendría que hacer Abel? Lograr una estructura de él. ¿Quién decidió las internas del PLD en el 2020? No, pero es que ustedes... Él era el líder y estaba en el poder. Claro, la historia... Miren, revisen la historia reciente, revisen la historia reciente. O sea, Hipólito Mejía era el hombre del PRM o el PRD, como usted quiera llamarle. Pero en cuanto Luis Abinader se convirtió en el candidato, ¿a qué plano pasó Hipólito Mejía? Que había contratado a cuánta gente y que cuánta gente se hizo millonario al interno del PRM con él. Pero pase usted al PLD. Leonel era el líder absoluto, absoluto hasta el 2012. En cuanto Danilo Medina gana, ¿qué pasa? Se convirtió en el gran líder. Y eso es lo que nos enseña la historia, partido por partido. De que el que es, el que tiene la posibilidad de ser el presidente, relega de manera automática al que lo fue. Mira, hay una llamada, pero yo quiero decirle a usted que Hipólito mantiene mayor estructura que Luis en el PRM. Ajá, estructura y no ganan las convenciones. Pero no ganan las convenciones. 80 veces. Tengo. 80 veces. Vamos a la llamada que la voy a decir. Ese partido se hace lo que diga Binader. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se tiene una estructura? Buenos días. Se fue, dicen por ahí. Bueno, en lo que concierne a la organización partidaria, bueno, él no tiene ese aval hacia la población. Cuando va, no. Pero él maneja la estructura de Binader. Pero Arturo, en el último enfrentamiento interno de ellos dos, pasó 80 veces a favor de Binader. No, pero no. Y entonces, ¿qué estructura tiene? Y Binader no era presidente todavía de la República. Imagínate ahora que en ese partido es lo que diga Binader. No es el voto, la estructura no es el voto. Pero ok, entonces, ¿qué es la estructura? Bueno, a los presidentes, los secretarios generales y todo eso. Para que lo sepan. No lo tienen participación. Y yo creo que el grupo de Hipólito Mejía en este momento, en el gobierno, tienen una gran ejecución y tienen mucha participación. Todos los que están apoyando de primera línea a Hipólito están bien nombrados. El dueño del PRM, habitadero. Sí, señor. No hay lugar a dudas de eso. El que tiene el poder, o el que tiene la posibilidad de asumirlo, atrae las simpatías de la gente. Eso es una cosa natural. Usted no puede casarse con un muerto político. Sí, pero en términos de estructura, no podemos decir que Hipólito no la tiene. Estructura, me refiero, ¿quién es Carolina Mejía? Es hija de él. Eso, eso es claro. ¿Y cuál es la posición que ocupa? Pero aquí en Santiago, aquí en Santiago usted se pone a buscar uno por uno y lo va desgallando. Y va a determinar que casi la mayoría son de gente de Hipólito. El presidente del municipal, ¿de quién es? ¿A dónde? Aquí. Desde el Santiago. De Guido. De Guido. De Guido, el presidente. ¿Y se identifica con Guido, él? No, claramente no. Era. 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 Como la era de Trujillo. Si lo traiciona. La era de Malaguerra. Si traiciona a los principios, debería ser. No, no, no. Es que eso es cuestión de principios. Le pone lo discreto del norte, no es Guido. Quien lo puso ahí, lo puede quitarle ahí a Binader. Claro, es verdad. Y a quien él menciona, cada vez que interviene, es al presidente de Binader. No, por obligación ninguna. ¿Por qué está en el gobierno? Por obligación ninguna. Si sale de ahí, está con Guido. Vamos a ver lo que piensa el pueblo. El PLD y Abel Martínez. ¿Cuál es su perspectiva de futuro? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Mejor ahora. Con su llamada. Es para decirle, respecto a Abel, y respecto a nuestro presidente que tengamos. Abel se va a enfrentar con un hombre. Un hombre que lo tiene todo. Un hombre que está alante, alante. Abel no es el tipo de seis presidentes. Porque no tiene esa cosa como lo tiene nuestro presidente. Se va a plantar con un hombre. Un hombre bueno. Y un hombre que hace cuatro años más. Porque es bueno. Muchas gracias. Gracias, gracias por su llamada. Es otro elemento. Abel se va a enfrentar a dos que han sido presidentes. O sea, son dos hombres con visión de Estado muy clara. Cosa que no se pudiera decir del todo de Abel. Si ha tenido experiencia electoral en las campañas, Leónel Fernández ha tenido bastante y a más alto nivel. Pero para un futuro eso le beneficia a él. Sí, claro. Es enfrentarse a esos dos grandes. Y va creando un perfil. No, ya está creando un perfil social. Exacto. Y es joven. Él tiene futuro. Lo que yo creo que es el futuro es el 24. Buenos días. Azul. La escuchamos. Adelante. Buenos días. Sí. Escúchenos por teléfono, por favor. Tenemos gente en línea ahí y otros en espera. Buenos días. Sí. Adelante, por favor. Bendiciones. Amén, amén. Adelante. Hablo, hablo. Bendiciones. Amén. La escuchamos. Pienso que sí, que nuestro presidente se merece, se merece cuatro años más. Sí. Haber nunca ido a un programa local a presentarse, a decir un aliento a la población de Santiago. Sin embargo, nuestro presidente, Luis Abinader, va mano a mano a los lugares, al descaído, se acerca a la gente. Es un hombre asequible. Así es que cuatro años más y después hablamos. Gracias. La gente se ha dado cuenta de eso y no del lugar. ¿A qué? ¿Eh? A los programas de Santiago. A los programas de Santiago. ¿Pero eso es estratégico o es que no le interesa? Ahora hay que preguntarle a eso. No, es que si dice mucho no es bueno. ¿Qué no es bueno? Ah, pero a la capital. Ah, pero... Que me invito a la capital. No, no, no. Eso es todo lo contrario. No, depende. Quizá un presidente no le luzca a eso. O está todos los días dando declaraciones y con la prensa. O sea, la gente. ¿Qué no frenó eso? Tú sales a un lugar de los más recónditos del país y le presentas a Beno, te lo van a conocer. No, claro. Además... Ah, pero donde no hay. Una cosa es... No, es que tiene que hacer mucha presencia. Una cosa es recibirse mucho y otra cosa es no recibirse nunca. Claro. Nunca estará en un medio de Santiago. Pero el se recibe. El se recibe. Donde estamos viviendo en Santiago, es bueno. Una gran exhibición no es buena. Observen que ya Luis Abinadera ha frenado esa participación. Pero una gran exhibición, pero una moderada exhibición y ni siquiera eso lo tiene Santiago. En los medios. Y eso hay que estudiarlo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, pero miren el caso López Obrador. Está todos los días frente a los medios. Claro. La popularidad por allá. Buenos días. Buenos días. Sí, a su orden. Adelante. López. Sí, buenos días. Sí, mire, con respecto a las análisis que están haciendo. Con respecto a... Baje un poquito el volumen del televisor, por favor. Ese ruidito molestoso, el producto de eso. Nos está retroalimentando. Igual que Luis, que es el jefe de todas las estructuras y del partido. Luis Abinadera es el dueño del PRM. O sea que hay una estructura. Actualmente, Daniel es el que comanda las estructuras del PRD. Actualmente. Esto puede cambiar. Que pase buenos días y gracias. Muy bien, muy bien. Miren, si Daniel hubiese querido distorsionar el resultado de este proceso que vivió el PLD, ¿lo hace? ¿Lo hace? Porque es que le maneja... Le maneja todo lo que todo... Es estructura del PLD. Buen día. Buen día. Buen día. Sí, a su orden. Adelante. Buen día. Sí, a su orden. Adelante. Sí, a su orden. Sí, a su orden. Tiene que bajar el volumen del televisor y escucharlo por el teléfono, por favor. Sí, adelante. Por el teléfono, por favor. Sí, adelante. Adelante con su opinión, por favor. Sí, que se genera esa retroalimentación. Vamos a recibir otra entonces. El candidato Abel Martínez, él sí visita a los lugares dentro de ellos, a los barrios, a los populares, y se entra a las casas, a estar a los pobres, a compartir con ellos. Es un candidato excelente, un candidato que tiene valores, y es un hombre fuerte, honesto, responsable. Y quiero que sepan ustedes, como son buenos comandaristas, que Abel Martínez es un hombre que tiene trayectoria, limpia, y es capaz de ser un buen candidato para ganar la elección de 24. Y puede continuar, tiene capacidad. Y muchas gracias. Gracias a usted por llamarnos. Bueno, ahí está la opinión de la gente, él entiende de que Abel es un buen candidato. Tenemos más llamadas, 724-5500 y el 829-3444-5500 es el WhatsApp. Buenos días. Adelante. Mi opinión es que tengo 73 años y por primera vez he visto un presidente sencillo, humilde y que se preocupa por la gente. No digo nada de Abel Martínez, solamente que le falta tiempo y un poco más de humildad. Gracias. Gracias a usted por su llamada. Vamos a reiterarle a los amigos televidentes que tienen que escucharnos por el teléfono. Si tienen el volumen muy alto del televisor, entonces vamos a tener dificultad para escucharle. De igual manera, los amigos televidentes no podrán poder escuchar bien su exposición, su planteamiento. Buen día, buenos días. Mire, 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 buenos días. Mire, Frank, lo que pasa es, sinceramente, que cuando dominicanos ponemos un presidente bueno, este señor está marchando bien el presidente. Lo que pasa es que algunos dominicanos no somos como los gatos, que veamos solamente lo que nos dan, cerramos los ojos. Y este muchacho de Santiago, que es presidente, no está preparado para presidente todavía, porque es un hombre muy violento. Ahí se le ve la violencia. Oye, está sonriendo ahora porque va para la presidencia. Oye, pero no, a él le falta preparación todavía muy violento. Es él, o yo. Muchas gracias, Frank. Gracias a usted por llamarnos. Esa es la opinión de la población, a la cual, pues, a través del teléfono nos está contactando, el 809-724-5500. Es el tema que estamos tratando en estos momentos sobre Abel Martínez, su triunfo como candidato presidencial del PLD y su futuro. Eso pasa en los procesos comunicativos. Uno lo plantea de un modo y la gente lo asuma su manera. Hay algo que ha dicho la señora, y lo ha recalcado Leóncio, en la figura de Abel Martínez, en la imagen, es que él tiene que calmar ese ímpetu, esa forma de la expresión, de los gestos, etcétera, porque lo ven como un ogro. Entonces, esa parte creo que él tiene que cambiarla para un futuro. Tiene que hacerse un estudio FOGA para determinar cuáles son esas debilidades que tiene. Sí. Buenos días. Buenos días. A su orden. Adelante. Quiero dar una opinión con respecto a Abel Martínez. La gente vive ciega, no se da cuenta de lo que estos políticos andan buscando. Mira, yo quisiera que usted se entre a los reyes aquí, a los apartamentos. Esto es un polverín. No sirve en los callejones. ¿Por qué no se entra aquí y verifica lo que está pasando? ¿Por qué no va a la placita a darse cuenta de lo que está sucediendo? Mira, eso da pena cobrarle 75 pesos a esos infelices que están a veces en el piso vendiendo su cosita. 75 pesos a veces van que no lo han conseguido para pagarlo. Y si se lo dan entero, no devuelven lo que sobra. A mí me ha sucedido que no me devuelven cuando yo le doy 100 pesos de la cosita que se ha vendido. No me lo devuelven. Tengo que caerle atrás. Entonces, acabando con los pobres, acabando en esos mercados, con esa gente, cobrando los 75 pesos, que a veces todavía no lo han vendido. Entonces, la gente no se da cuenta de eso. Que estos políticos lo que quieren es llegar al poder, hacerse de dinero y que lo demás se lo lleve quien lo trajo. Ojalá que pierdan todo. Por mí que no gane ninguno. Bueno, gracias por su llamada, señora. También, la gente disgustada que no está conforme con ninguna de las propuestas políticas del momento, de lo que está presentando la partidocracia. Y ahí la oportunidad para lo que propugnan algunos, unos gobiernos de izquierda, progresista, que algunos están tratando de vender y hacer encender opiniones como la de esta señora, hacen entender que eso podría tener futuro también. Y va a surgir una propuesta progresista, alternativa, porque la verdad que las tres más fuertes que están en el escenario son conservadoras las tres. Pero para el 24, ¿no? Para el 24, no, pero sí se podría gestar. Yo no digo que va a ganar, no, sino como propuesta. Sí. Yo no lo que gane. Pero, a partir de lo que dice la señora y lo que hemos visto ya en las últimas elecciones, lo que pasó en el PLD, nos da a nosotros la luz de que en el 24 la abstención va a ser mucho más grande. Va a ser mayor que la que hubo en el 20 y que la que hubo en el PLD. Porque la gente ya no está creyendo en los discursos de los políticos tradicionales. Y ahí está la expresión de ella. Y usted va a la calle, en todas las calles, en los paradas de autobuses, donde quiera que usted pueda compartir con la gente, escucha esto mismo. Sí, pero el proceso electoral calienta a la gente. Claro, claro, claro. Cuando esas maquinarias vayan a las calles y se motiven, la gente se pone en eso. Los partidos, la misma junta central electoral. Porque hay que considerar y tomar en cuenta de que la intención no es la misma cuando se tratan de procesos internos. Y usted no puede quizá medir lo que ocurrió con el PLD con lo que podría ocurrir ya en unas elecciones en donde el candidato oficial pues esté trabajando, promocionando, proponiendo. Ya es otra cosa. Nunca un partido que esté fuera de gobierno va a consultar una atención siendo un gobierno que recientemente sale y que la imagen se mantiene todavía en el pensamiento de la población dominicana, de lo que ocurrió, lo que pasó y por qué salió, lo sacaron. Vamos a recibir esta llamada. Buenos días. ¿De dónde nos habla? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Sí, le hablo de aquí de la Canela Santiago. ¿Cómo está usted? Muy bien. Adelante, le escuchamos. Sí, le está hablando un señor de 68 años. ¿Bien? Sí, para decirle que lo que yo tengo de vida no había visto una gente mejor intencionada que el presidente que tenemos ahora mismo. Y nosotros, volviendo a la palabra que le dijo ese joven ahorita de Hipólito Mejía, toda la gente que apoyaron a Luis Abinader fue buscando caras nuevas, pero son de Hipólito Mejía. que tiene su gente igualita, ¿túe? Pero uno buscando que no hay cola de una pisada ni nada, vota por un hombre joven. Recuerden que Balaguer, cuando hicieron, hacían su toño la lotería, decía, le decía a Balaguer, pero que nada más sale el mismo. Y yo decía, porque jueguen el mismo, entonces, una charlatanería, pero este es un hombre serio. Muy bien. Que pasen muy buenos días. Los quiero mucho a todos. Gracias, gracias por su llamada. Ahí están las opiniones de los amigos televidentes, ¿verdad? Que también son parte importante en la producción de este espacio. La opinión de ellos cuenta, y mucho para nosotros. Y en realidad, en los municipios, Hipólito mantiene casi toda la estructura que tenía. Sí, pero que vaya a la primaria, le dan una pela. Pero no es que él no puede irle once. A él le dan una pela de su propia gente. Porque su propia gente no lo quiere como candidato, pero sí estructura de manejo. No es para candidato, es para el manejo del partido. Yo quiero que tú seas mi papá, pero yo no te quiero. Ah, pero es que me mantiene. Y es que me mantiene en la casa. Es política, es el poder. Sí, está bien. No es emocionante. Es que yo hablo de la estructura partidaria. No importa, no gana, no va a ser presidente. Hipólito tiene respeto. Tiene gente que lo admira. No, y que siga su alineamiento. Sí, es un alineamiento. Eso es cierto, pero digamos, afirmar que tiene el control de la estructura del partido. No, no, no. De la estructura del partido, no. No hay control total, no hay control. Incluso el gran problema que tiene Luis es ese. ¿Cuál? Dentro del partido. ¿Cuál? El dominio que tiene Hipólito. Oiga. Sí, para que lo sepa. Oiga, que le da dos pelas en convenciones. Dos pelas en primarias. Todavía, todavía le estoy diciendo, Hipólito mantiene. Además, Hipólito haciendo campaña por Luis. Y ese es el problema de Luis. Tiene participación. Porque Hipólito haciendo campaña por Luis. Claro que sí. Y su resultado ha ido defendiendo a Luis. Pero eso no quiere decir que no mantenga la estructura cuando haga campaña por Luis. Eso no quiere decir. Pero nadie discute eso. Pero el dueño del PRM, el líder. Ah, líder es una cosa. De que él tenga una cuota importante. Claro. De que él tenga una cuota importante dentro del gobierno es otra cosa. Ah, en el mismo gobierno tiene una cuota importante. Claro. Sí, sí, sí. Y no solo eso. Y no solo eso. Sino que la gente de Luis tiene mucho respeto por él. Inclusive eso. Como PRMita, que es un buen presidente. Y eso. Como una figura importante. Y de gente que... La gente de Luis tiene mucho respeto por Hipólito. Y de gente que le den muchos favores a él también. Y eso ha permitido... Y eso ha permitido que haya un nivel de cohesión en el PRM. Porque se le ha respetado el valor y la dignidad que tiene el expresidente Hipólito Mejía y su gente. Y yo creo que fueron de los primeros en ser nombrados en el gobierno de Luis Sabina. Los primeros, primero que la gente cercana de Luis, se nombró el compromiso que tenía con Hipólito Mejía. Eso es cierto. Pero ahora, ya en este momento histórico del PRM, el control de ese partido lo tiene Luis Sabina. Las palomas van donde hay pan. Ahí es. Bueno, tenemos que ir al corte. Sí, sí. Tenemos un último tema que vamos a abordar con los amigos televidentes. Y es el proyecto de remozamiento del Centro Histórico de Santiago. ¿Qué se ha hecho? Fue un anuncio del presidente, un compromiso dentro de Compromiso Santiago. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. A ver. Gracias. Gracias. Bueno, dos años y algo de gobierno. Todavía el remozamiento. Ellos tienen otro término que usted mencionaba. Revalorización. Revalorización del Centro Histórico de Santiago. Incluso el presidente lo prometió en campaña. Ya cuando gana la presidencia de la República, se paseó con los empresarios de Santiago por toda la calle del Sol. Y uno pensaba, bueno, ya a partir de mañana, como dice la canción de Alberto Cortés, ya se está trabajando en el centro y casco urbano de Santiago. Que tuvo un remozamiento, una oportunidad, pero como que no fue lo suficiente y no estuvo muy bien concebido y dirigido. El exalcalde ya extinto, José Enrique, hizo un trabajo también muy sentido en el centro histórico que incluyó el trabajo en la calzada que no le gustó mucho a las damas. Y también un tema de iluminación. Usted me presenta, trabajó en el gobierno central. Central, sí, sí, sí. Bueno, hubo parte y parte, ¿eh? Hubo parte y parte. La contrata de Nicaragua Bermúdez. Hubo parte y parte. Y hubo como un toquecito a ciertas áreas ahí en, aquí en el centro histórico. Ahora hay una propuesta de 1.100 millones para el centro histórico. 1.100 millones. Específicamente para remozar las áreas que vendrían por la parte más céntrica, incluyendo la calle, la calle El Sol, desde la Antonio Guzmán hasta la Sabana Larga. Es un proyecto que incluye soterrar los cables eléctricos de la calle El Sol, ampliar la calzada en la calle El Sol, el remozamiento, y ahí está muy involucrado, Compromiso Santiago, en ese acuerdo, el remozamiento de la sede de allá de Apedi y de ellos, que es esa casa que está en la esquina de la Antonio Guzmán con calle El Sol, el remozamiento del centro de la cultura, del correo y otras áreas circundantes, incluyendo la avenida, la calle Benito Monción, que en el gobierno de Cerulles se hizo peatonal en un tramo y se convirtió como en una especie de boulevard, integrando a la Benito Monción también lo que se conoce como la Casa de Arte. Casa de Arte es un centro artístico al que acuden muchos artistas de la plástica, de la música y otras áreas. Teatro. Sí, el teatro también, por ahí. Bueno, eso es más o menos en sentido general lo que incluye este proyecto de la revalorización del centro histórico y tiene una proyección económica de 1.100 millones solo para esta parte. Según se nos informó, se entregaron unos 50 millones al plan estratégico para que avanzara en el proceso de los estudios que había que hacer para poder llevar a cabo hoy. Señor director, yo creo que tenemos por ahí un vídeo, es una especie de avatar de simulación para que veamos cómo se supone que va a quedar el centro histórico de Santiago. Lo vamos a presentar en un momentito. Cómo se supone que va a quedar y partiendo de ello, vamos a ver qué se ha hecho. Que desde mi perspectiva, prácticamente ese trabajo se ha quedado en la fase de estudio. Porque casi todos los que estamos aquí o todos los que estamos al menos en el set aquí de Super TV 55, nos movemos día a día por esta zona del centro histórico y los ojos no mienten. Una cosa es lo que puedan decir otros, pero hasta el momento parece que esto está en la fase de estudio. Se ha estado trabajando en algo, aunque no en un plan conjunto y concebido a la estrategia que se tiene. El centro de la cultura se le ha hecho un alguito. Pero no creo que sea lo que realmente se está esperando en base a los estudios que se han hecho y la proyección que hay. Se la arreglaron los aires, el piso. Tengo amigos que han acudido últimamente y dicen, caramba, cómo ha cambiado lo que era el principal centro para las actividades artísticas de Santiago. Hasta llegar el gran teatro del Cibao. Pero teníamos ahí el centro de la cultura, Ercilia Pepín, con la sala Héctor Inchaustegui Cabral. Más otras salas de exposiciones como la Giorgi Morel, entre otras. Dicen que ya el aire acondicionador lo mejoraron, lo cambiaron. Se ha estado trabajando en lo interior. Pero no es el proyecto en sí el que se está desarrollando en estos momentos conjuntamente con otros. Eso comenzó antes del anuncio de la revalorización del centro histórico. O sea, era que el centro de la cultura se había caído. Se había caído. Usted iba ahí a cualquier presentación y tenía que tener mucho cuidado donde usted se iba a sentar, porque podía terminar en el suelo. Con el sótano. Eso del aire acondicionado y el tema de esos trabajos elementales que eran necesarios y urgentes que se hicieron, comenzaron antes de este anuncio de la puesta en valor y revalorización del centro histórico. Esto tiene otra perspectiva a lo que se quiere hacer allí. Cuando uno mira el avatar que se presentó, uno dice, oye, pero va a dar gusto poder caminar por la calle El Sol y el centro histórico, combinado con todo lo del transporte, señores. Si esto se concretiza y no se queda solo en un anuncio, Santiago va a ser una ciudad para enseñarle al mundo. Taiwán. Bueno, puede ser por ahí. Pero esa parte del remozamiento del centro histórico lo veo muy lejano, en el sentido que ahí está, que no concita la atención general que quieren los políticos, porque es algo que solamente va a quedar aquí en el centro de Santiago. Y por eso no creo que vayan a dedicar toda la atención, aunque lo hagan, pero va a ser de manera lenta como el perezoso. Miren, esa es la verdad, la sede allá abajo de la calle El Sol con Antonio Guzmán, va a ser donde se va a iniciar el remozamiento. Miren la propuesta, ¿verdad?, de cómo quedaría lo que vimos hace un momento en ese plano. Recuerden que estamos ubicados en la calle El Sol con el presidente Guzmán. Las imágenes. Sí, así es como quedaría tras el proceso de remozamiento, según han presentado las autoridades, ¿verdad? Y la imagen que se ve al lado, miren, pasamos ahí al frente, al centro de la cultura que estaría al frente, cruzando la calle. Así es como se ve en este momento el centro de la cultura. Entonces, con la propuesta que se tiene en este plano, este diseño, se pasaría entonces a esta imagen. Miren, miren cómo se vería el frente, el centro de la cultura. Miren el tema de la calzada, cómo quedaría para uno poder caminar. Ahí nos presentan diferentes planos y tomas de cómo se vería la estructura, el centro de la cultura, señores. Sería un cambio radical. Un cambio radical. Yo voy a hablar mucho de este tema porque tú conoces muy bien eso. Lo que estamos aquí, el que mejor lo conoces, eres tú, que ha estado ligado... Sus vínculos, ¿verdad? Al centro histórico, tú viste ligado, no sé si lo mantienes, muy estrechamente, al arzobispado, en Santiago, especialmente con la gestión del monseñor de la Rosicarpio, y dominas el tema en mucho más profundidad. Yo creo que es posible que se avance porque a Binader le ha dado. Cada vez que viene a Santiago se habla de eso y le ha mostrado interés. Ya el Banco de Reservas adquirió para una remodelación a un lugar emblemático del centro histórico, como lo es el viejo del Mercedes. El centro histórico necesita parqueo. Se habla del viejo edificio de la Tabacalera. No sé si eso está contemplado. Por eso tiene que ser... No se puede hablar de remodelación del centro histórico sin por lo menos un parqueo público importante. Bueno, el asunto es que... Definir la situación de la misma fortaleza San Luis. Correcto. Y mira, dentro de los planes iniciales no estaba lo del Hotel Mercedes. Se estaba buscando remozarlo, restaurarlo, habilitarlo, pero no convertirlo en un museo como es el propósito hoy día. Eso vino por otro lado. Eso vino por otro lado. Ahí también merecen la creación de calles peatonales. No sé si está contemplado. Bueno, la Benito Monción se va a retomar. En este momento, el que va por la Benito Monción, en esa parte que hizo peatonal Cerulli, ya por ahí no se puede caminar. Miren, eso sería un paseo de usted por la calle El Sol. Ese sería un paseo que... ¿Ese va a ser peatonal? No, no. No, pero se van a ampliar todas las aceras. Miren la parte de la gobernación. Se van a ampliar todas las aceras. Y prácticamente usted podrá caminar de manera despejada, de manera holgada. Eso va a ser un paseo obligatorio para cualquier turista que venga a la ciudad. Sea un turista del extranjero o sea un turista, ¿verdad? Entonces, ¿dónde deberá haber parqueo? Por esas zonas no se contempla parqueo en el entorno de la calle El Sol. Miren, esa es la extensión de la Benito Monción. No solamente se trabajaría la parte que está del lado de Casa de Arte, sino también que se extendería a la zona del Parque Duarte, hasta el Palacio Consistorial, la Catedral. Toda esa parte sería una extensión del proceso de remozamiento que ya vería. Miren, ese es un paseo desde Casa de Arte, digamos, atravesando la calle El Sol hacia la Catedral por la Benito Monción. Eso lo contempla ese nuevo proyecto como está diseñado. Ahora bien, está la pregunta del tema que hoy nos compete. Esa es la presentación. Ya estamos a más de un año, en el 2021. Algunas de estas asociaciones que forman parte de Compromiso Santiago ya hablaron de que se había concretado, ¿verdad? La propuesta y el presidente hace un poco más de seis meses hizo el anuncio oficial, el anuncio oficial. Sin embargo, usted se da un paseíto por cualquiera de estas zonas y a diferencia de lo que ha pasado con la parte de transporte teleférico y monoriel, aquí yo creo que no se ha movido ni el primer bloc. Señores, hay que pensar en que vamos a limitar a Santiago y sus calles. Tenemos un parque vehicular que sobrepasa la capacidad que tenemos nosotros en cuanto a nuestras vías. Si limitamos todas esas zonas, ¿cuáles son las otras alternativas que tendremos? Porque deben venir los parqueos, deben venir entonces otras que sirvan por lo menos como válvula, ¿verdad? Para poder mitigar lo que será, se va a convertir entonces en un caos mucho mayor, Santiago. Y la eliminación de los tarantines y esta parte de los comercios que la mayoría utilizan la acera, no sé cómo se ha consensuado eso y qué se va a hacer. Pero es que eso no debe estar ahí. Y Abel hizo un trabajo al inicio de esta gestión en el que eso se removió. Lo primero es que no debe estar ahí. Y a esas personas hay que reubicarlas o tienen que reubicarse antes de que el proceso suceda porque tienen que seguir subsistiendo, ¿verdad? Y tiene que ser definitivo porque Monchi Fadul lo reubicó para allá, para la Cucurulo. Se huye. Se huye. Se huye. Se hizo una plaza. Y hay una zona todavía, una zona que por el área monumental también que se estaba haciendo para albergar. Entonces, todos los remueven. Ahora, ahora, no se ha definitivo. Es un cambio profundo. Es un cambio radical. Tiene que ser, si no, no. Tiene que ser un cambio no solamente radical, sino también rígido en el sentido de hacer cumplir que no vuelvan esos vendedores a esa zona y que los dueños de negocios, que la gran mayoría tiene mercancía afuera, también se le impida que la saquen. Entonces, miren, en el momento en el que esto se concretice, unido al teleférico, unido al monoriel, unido a lo que no era parte del proyecto, pero ya de alguna manera se convirtió que es el museo que va a operar en el Hotel Mercedes. Entonces, ¿qué habrá ahí? Una serie de pinturas de alto reconocimiento y valor artístico que tienen guardada y reservada la Dirección General de Aduanas. La tiene reservada y gracias al apoyo del Banco de Reservas, ahí se va a ubicar eso, ¿verdad? Eso va a ser parte de la complementación. Ya tenemos una catedral que se remozó, que es un atractivo turístico. Cuando todo esto se concretice, remozamiento desde el Antonio Guzmán hasta la Sabana Larga, pero cuando usted dice la Sabana Larga, ya usted unió con la zona monumental. El casco histórico. Ya todo está unido en la zona monumental. Entonces, nosotros vamos a tener un centro histórico, un Santiago ampliado, que va a exhibir todos los niveles de modernidad. Pero ahora, los que somos creyentes y tenemos fe, tenemos que pedirle a Dios que las autoridades concreticen lo que han prometido. Se va a convertir en una zona turística que, como tú dices, Arturo, no se podrá permitir en lo absoluto que nadie vaya a ensuciar o que nadie vaya a rabalizar esa zona que se va a preparar para eso. Miren, hay que tomar en cuenta que el Hotel Mercedes no estaba en los planes porque se suponía que el correo iba a ser el museo. El correo era que iba a ser el museo de Santiago. Y si que va a ser todavía otro museo. Sí, se va a ser. ¿Y qué tipo de museo? No se ha precisado. Hay diferentes clases de museo. Porque cambia todo al entrar en el escenario el Hotel Mercedes. Vamos a recibir esta llamada. Buenos días, ¿de dónde nos llaman? Sí, gracias. Buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Hablen. Desde, claro, la Ciudad Corazón, desde Gurabo, Residencial Tecasa Dorado. Sí, buenos días. Una preguntita. Desde que ustedes comenzaron a hablar o desde que usted comenzó a hablar de los proyectos. Yo que soy nacida y criada en Santiago, que las promesas se quedan orando, que todos los proyectos se quedan orando. Yo me quedé así como sorprendida. Yo dije, oh, todo eso viene para Santiago. ¿Y para cuándo es? Porque yo quisiera ya tener la idea de que ya se está haciendo. Pero, Dios mío, tantos proyectos y ni siquiera, como dice usted, una varilla, un blog, ni nada en sí. Lo que pasa es que hay muchos proyectos como esos boxeadores que se respetan, que se estudian los primeros rounds. Y quizás, al final, nacen y lo vamos estudiando. La remodelación es un histórico valenta. Todo lo que hemos cuestionado debe tener todo un principio y un fin y una organización tal que esté ya establecido en ese trabajo que se va a realizar. Pero esto solamente te dice, bueno, que va a quedar bonito, la parte arquitectónica, pero y los demás. Y lo que estamos hablando de la parte de los tarantines, del tiempo que esto va a durar, cómo va a ser, etc. Yo creo, señora, o señorita que llamó, que eso podría iniciar en el 2024 y terminar en el siguiente gobierno de Luis Abinadero. Los estudios están hechos ya, están hechos, ¿verdad? Incluso el presidente de la ASIS, Sandy Filpo, afirmó que esos trabajos se habían adjudicado ya a empresarios locales. En un momento llegó a firmar eso. La joven habló de Santiago, no solamente del centro histórico, de las obras, de los proyectos. Y, en ese sentido, hay varios proyectos importantes que están en marcha, como el control y modernización del arroyo burabo, el teleférico, el monoriel. Esos proyectos ya están en marcha. Y la misma zona de ella que estaría impactada con la ampliación de la carretera a Luperón. Eso no lo han puesto en la mano. No, no. No, no. Bueno, pero se supone que están negociando con los propietarios de todas esas viviendas por ahí, es lo que hemos escuchado. Pero eso no procede. No procede. Es que, ¿en qué cabeza puede caber que una retaíla, un cordón de comercios prósperos que hay a lo largo de esa carretera? Edificios modernos. Por años, edificios modernos, lo van a quitar para ampliar la carretera. Eso no puede ser. La única forma es que usted diseñe por arriba, por arriba. Que usted diga, bueno, vamos a hacer que una vía que tenga cada carretera, que cada sentido tenga un carril por arriba, un elevado y otro por abajo. Y que tenga caídas en ciertos puntos. Esa es la única forma porque no podemos afectar la gran economía que se mueve ahí. Hay que destacar, hay que destacar que los gobiernos también tienen sus planes. No podemos hacer todo de un golpe. No tiene el efecto necesariamente el que se está buscando para cuando vayamos al 2024. O sea, que se trabaja de manera en que se le saque un beneficio político a todo esto. ¿Para poco esto es Dubal? No. ¿Que le sobra el dinero? Que le sobra el dinero. A Dubal le sobra. Buenos días, buenos días. Sí, buenos días. Sí, gracias. Caballeros. A su orden. Hello, buenos días. Adelante. Sí, para terminarle la idea, por favor. Yo fui la señora que le llamó hace un ratito. Sí, sí. La carretera de Gurabo jamás la va a hacer, ni siquiera anchándola ni agrandándola. Porque nadie le ha querido firmar para venderle. O sea, que ese sueño va a tener el presidente que despertar porque no se le va a dar. Nadie le ha querido vender, ni siquiera medio terreno. Por eso que imagínense. ¿Qué hablábamos nosotros aquí? ¿Qué va a hacer usted? O sea, venderle. No lo que tú planteas, esa es la solución. Ahora, ¿está el gobierno en condiciones de hacer eso? Puede salir un poquito más caro, pero hay que ver cuando viene a ver. No, porque si tú tienes que comprarle por el valor de mercado a todo el que tiene un negocio, un edificio, ahí en una de las aceras de esa carretera, no es poco, ¿eh? Es una inversión extraordinaria, la inversión de miles y miles. No es poco. Y que hay un problema, como el que se está dando en Dajabón, de que el gobierno tiene una cotización y el propietario tiene otra. Sí, eso es un terrenito en la frontera, pero eso es un edificio, el banco. Entonces el gobierno tiene una cotización que podría traerse a esta gente que no le va a convenir. No, no, estos no, estos son banqueros, capitales. Entonces ahí viene una dificultad grave. Y aquellos son infelices, compañeros. Sí, pero te estoy poniendo el ejemplo de allá que no han podido solucionar, imagínate aquí. Correcto. No, y que va más allá, por ejemplo, hasta del modo de vida, porque yo creo que lo que más hay ahí en las aceras, más cercano a la acera, son negocios. Y tú dices, ¿y a dónde yo mudo mi negocio ahora? Y no te van a tines. Entonces tú tienes que pensar en que lo que te van a dar por tu negocio de años o de décadas, tiene que compensar por si a donde tú lo mueves no resulta igual. Y no solamente el valor físico. Sí, el punto, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y el gobierno te va a pagar un punto. Jamás le va a comprar terreno. Entonces es otra de las complicaciones que tiene. Esta obra no va con la forma que la anunciaron en principio. Puede ir, como tú dices, con algunas soluciones, elevado y cosas así. Entonces, ¿de qué determinamos? ¿Que fueron solamente propuestas de campaña? No, porque la propusión es que ganó. Quedan dos años. Después que ganó. Hay que dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Todos los proyectos están para el 24. La verdadera prometió más después que ganó que antes que ganó. Donde quiera que él va a hacer... Toda la semana. Por lo menos. 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 Por un pueblo. Por un pueblo. Por una provincia. Y cada semana. Hacía una oferta. Hacía, verdad. Una promesa. Que eso era parte del plan. De lo que él quiere agotar a nivel nacional. Y que ya ahora iba a frenar la promesa. Y va a comenzar a ejecutar. Sí, era un plan comunicacional y sobre todo de estrategia que tenían. De mantener a la población no entretenida, sino en atención a las acciones del gobierno. Pero tuvieron que reducirla porque ya la gente no estaba creyendo en todo. Hay mucha hora que no la va a hacer. Sí, por eso. No la va a hacer. Eso es delicado. Es lo que decía ahorita. Si la mucha presencia es buena. Con la cara que significa que no la prometió en campaña. Si no después del presidente. Y no solamente por la parte económica. Porque según él mismo ha dicho. Ha estado sobrando dinero en muchas instituciones. Con ese. Ha comprado los aviones. Los equipos de guerra. Que compró recientemente. Y que va a comprar. Y que fue un excedente. Un dinero que quedó por ahí. Y están comprados los aviones. Ha comprado parte de ellos. Pero y cuando eso fue al congreso. No tiene que ir al congreso y todo eso. Eso no se quedó claro. Si fue a licitación. ¿Por qué se dieron fecha en las próximas semanas? Que van a llegar. Pero que ya habían comprado parte de ellos. No creo que han comprado. Hay una parte. Eso dijo el presidente. Hay una parte que llega el año próximo. Y otra parte que ya inclusive. Mostraron. 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 En noviembre. Están llegando a la primera parte. Pero no solo le ha sobrado dinero para comprar equipos militares. También se han comprado otras cosas. Otras cosas. Capital de otro tipo. Que no es necesariamente militar. Solo le falta recuperar el dinero robado. Lo que él diga verdad. Eso señal. Hay ingresos que motivan a que sobren. Porque a través de las edes. Ha ingresado mucho dinero. Y va a ingresar más. Porque viene otro aumento. El de energía y mina dice que hay otro aumento. Miren para cerrar ya con lo de revalorización del centro histórico. Hemos dicho hasta el momento solo están realizados los estudios. No hemos visto ni una varilla como decía la televidente. En estas áreas en las que se ha propuesto el proceso de revalorización. No hay nada a nivel de ejecución. Si alguien de alguno de los miembros de estas asociaciones. Como el presidente de la ASIS ha dicho que ya se adjudicaron las obras a empresarios locales. No está definido lo de los parqueos. Que es indefectiblemente necesario para que el centro histórico termine desahogándose. Yo creo que incluyendo plan estratégico sabe que hay una necesidad. Pero cuando uno le pregunta a los involucrados. Solo saben decir estamos identificando lugares. O sea a esta altura identificando lugares. Y esa es la realidad que tenemos con el centro histórico. Yo sé de lo que entiende que si ese proyecto está ya hecho los estudios y todo eso. Es para futuro. Porque no es un proyecto que concita la atención general de la población. Y que pueda generar votos. Es que son muchos los que van a quedar. Son muchos los que van a quedar. Bueno, gracias a los amigos televidentes. Los que han participado. Aquellos que tuvieron la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de las vías disponibles. Los amigos que nos han seguido. Agradecer la sintonía en nombre de Arturo Taveras, Lenis Tejada Betancur, Leóncio Peralta. La producción general de A Profundidad es de Adalberto de León. El equipo de las mañanas que también se ha integrado en esta producción especial. En esta producción que buscamos analizar temas importantes que tienen que ver no solamente con Santiago. Es con el país. Yo soy Frank Rodríguez. Les invito a que se mantengan en sintonía con la programación de este canal Super TV 55. Ya se podrán ustedes enterar cuáles serán los temas que estaremos enfocando en nuestra próxima entrega. Buen fin de semana para todos. ¡Suscríbete al canal!